¡Gracias en nombre de Adwen a Tecnalia por darnos esta oportunidad de participar en este evento! Realmente la historia de Adwen empieza hace 22 años con la creación de Gamesa Eólica, ya que los procesos internos, los de negocio y los de gestión, recogen las lecciones aprendidas de más de 25.000 turbinas offshore, la experiencia de más de 1.600 proyectos llevados a cabo por Gamesa y hereda, por tanto, un modelo de concepción de producto absolutamente clave en las fases en las que estamos trabajando ahora mismo, así como el apoyo de una cadena de suministro global. Cosa que comentaremos un poquito más adelante también. La sección offshore de Gamesa se integró dentro de Adwen para aportar su oficio tecnológico y su oficio industrial, que son los dos puntos que me gustaría subrayar en tándem. La parte tecnológica sí, pero la parte industrial también. Y así como la certificación de una máquina de 5 megavatios preparada para resistir tifones de cara al mercado chino. Por su parte, ArevaWin aporta la credencial, y aquí vamos al punto de la experiencia, aporta siete años de funcionamiento en el hostil Mar del Norte con una máquina de 5 megavatios movida por un rotor de diámetro 135. Y aporta las instalaciones de asamblaje actuales de Adwen, de Naceles en el estado de Bremen, y la producción de palas en el estado de Baja Sajonia. Desde la creación de la Joint Venture hace poco más de un año, el equipo de Adwen, constituido por 900 profesionales, 140 de ellos, como veis en pantalla, domiciliados al sur del Vidasoa, porque vivir realmente estamos viviendo más allá de fuera de aquí. Hemos completado diversos hitos y éxitos operacionales con la máquina de 5 y el reto tecnológico de definir nuestra turbina de 8 megavatios con un diámetro de barrido de 180 metros. Estamos ahora mismo terminando su validación, como luego os apuntaré. Quiero precisar que Adwen, dentro del alcance del negocio, se incorpora desde la parte del diseño, el ensamblaje, la instalación y el posterior operación y mantenimiento durante los años de vida útil del aerogenerador. Adwen estamos operando actualmente 630 megavatios y con los proyectos que ya tenemos adjudicados llegaremos a 2,5 gigas hacia el año 2021. El capricho estadístico ha querido que los 550 megavatios que hemos incorporado a la red en el año 2015 nos sitúan en el número 2, en la posición del mercado de un indicador estándar del cual se llevan estadísticas. Por otra parte, la situación, tamaño de los parques, de las turbinas y cronograma de los siguientes proyectos van a arrancar con la instalación a final de este año del primer prototipo de nuestra máquina de 8 megavatios en Bremerhaven, en Alemania. Posteriormente entregaremos durante el año que viene el proyecto de Vickinger a Iberdrola y en los siguientes cuatro años construiremos en Francia los tres proyectos de 500 megavatios cada uno que ya tenemos adjudicados. En esta gráfica de la asociación Wind Europe, antes EWEA, mostramos los parques offshore instalados y planificados. Destaca en la franja marítima que va desde el este de Inglaterra hasta Dinamarca, es donde tenemos la mayor densidad y nuestra ubicación al oeste de Alemania nos deja estar bien posicionados para jugar este partido. Este otro resumen de datos, que también es de Wind Europe, recoge la potencia instalada acumulada en Europa. 11 gigavatios, 82 parques, 47.000 millones invertidos por instaladores. Y a la derecha, lo que tenemos, como antes ha comentado también Ignacio Martí, tenemos cuánto del total se ha ejecutado en 2015. Aproximadamente un cuarto del total acumulado. Pero desde el punto de vista de los constructores de turbina, tenemos que decir que con todo, 3 gigavatios son insuficientes para conseguir el ritmo o la velocidad de reducción de COE que el sector nos hemos marcado. También se ha mencionado la regla básica del COE, cuanto mayor, mejor. De los datos anteriores, tirando de calculadora, podemos ver que el tamaño promedio de las turbinas instaladas en 2015 ha sido de 4,2 megavatios, que viene a ser 10 veces mayor que las turbinas de hace 25 años. Casi se cumple la ley de Moore de los transistores, pero bueno. Y una sola turbina de Bikinger, por ejemplo, tiene más potencia que el primer parque instalado de 11 máquinas en Dinamarca en 1991. Y como he mencionado, el salto tecnológico que desde Adwen esperamos culminar es la validación de la máquina de 8 megavatios. Aquí, junto a los datos básicos de la máquina, vemos el detalle de la pala que completará el mayor rotor del mundo con un diámetro de 180 metros. Como referencia proporcional, ya que estamos en Bilbao, el puente colgante de Portugalete tiene una anchura de 165 metros. El perímetro exterior del Coliseo de Roma abarca un diámetro de 170. A su vez, desde Adwen hemos definido la especificación de la mayor multiplicadora, etc. Dedicando en todo esto el equipo de Adwen unas 500.000 horas del equipo de tecnología. Pero evidentemente, y también como hemos apuntado, hay que demostrar las prestaciones. Que a su vez ha exigido el reto tecnológico de construir los bancos de ensayo los más potentes. He incluido el eco de prensa de este mismo martes respecto al arranque de ensayos del conjunto motriz en el banco IWES en Alemania, combinando torsión rotativa y flexión, simulando de forma completa la carga en fatiga rotacional de nuestro tren motriz. Y entre las primicias de ensayos, contamos con la iniciativa del banco Winbox, coparticipado por empresas e instituciones vascas de referencia en el sector. Como resumen, y siempre es pertinente recordarlo, offshore no es onshore en el agua. Hay muchas limitaciones en las que podríamos abarcar, y esta nos marca muchísimo. El sector necesita volumen, y antes Ormazaban nos comentaba que estábamos ya en una situación de volumen... Bueno, necesitamos, como he comentado, he comentado que necesitaríamos por encima de los cuatro, es el huevo, la gallina, que viene primero el COE, o viene la producción a gran escala. La rentabilidad, ya hemos comentado, promueve el gigantismo, y acabo recordando que hay que demostrar las prestaciones, y esto es carísimo. Escarri Casco, y muchas gracias por la atención.